Te estaba esperando El Thunderhack Sega Mega CD Aquí por atrás Delante A ver este El manual Este si tiene su manual A ver si somos capaces Aquí el disco Vola en tu Thunderhack Durante 48 misiones En 10 escenarios diferentes Discute estrategias Y tácticas en la sala de órdenes Para localizar, interceptar Y destruir al enemigo En este definitivo Simulacro tridimensional De combate con helicóptero Bueno, pues Pues ya está Vamos a probarlo A ver Aquí el manual De instrucciones Como siempre En blanco y negro La foto Los dibujos Y todo Nivel Operación 4 Objetivos Pues ya está Vamos al vídeo Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para ellos,